Hice té con limón. Ah. Gracias. Gracias. Qué delicates. Déjame enviarte un beso, mi vida. Ve, lo bueno que tiene mi hija es que no es nada rencorosa. Y así, tomando una tacita de té, sí le gusta conversar, ¿verdad? Ay, puede hacerme su confesión. Mi hija y yo no nos ocultamos absolutamente nada. ¿Usted me iba a decir algo? A ver, dígalo, dígalo. No estamos en casa. Deje su mensaje después de que termine la señal. Mi adorada Mirna. Alquilé una casa en la playa por una semana. Me voy solo. Simón y yo peleamos de nuevo. Estoy deprimidísimo. ¿Vendrían conmigo? Si se deciden, pasaré veloz a recogerlas. Me esperarían abajo, ¿ok? Digan que sí. Chao, mis queridas nenúfares. Ese tipo parece un poquitico fino, ¿eh? No, no es fino, es gay. ¿Y mi mejor amigo, algún problema? No, no, no. Ni tan siquiera él es capaz de subirlo, ¿oíste? Me esperarían abajo. Ah, pájara. No iremos a ninguna parte, ¿sabes? Ay, mamá. Una preguntita, porque no entiendo. ¿Por qué razón es que les dice a ustedes nenú... Nenúfares. Eso, ¿qué es lo que es eso? Planta acuática de flores blancas y amarillas muy brillantes. Por eso nos compara con ellas. Y porque son flotantes, se dan en corrientes muy lentas, son de puro remanso. Y además dicotiledones. ¿Cómo? ¿Con qué? Con dos semillas. Ajá. Y como él dice que nuestra personalidad es dual. Que unas veces somos así y otras así. Vaya, contradictorias. Para él somos un par de nenúfares. ¿Por qué tú lo alquilas una casa en la playa? Tal vez iríamos. Bueno, un momentico, ¿no? Yo con la divina modelo Mirna... ...en una playa. ¿Me conocen? Oígame, señora, pero ¿quién no la va a conocer? Era usted. Si yo sabía perfectamente que usted vivía aquí en este penthouse. Además, déjeme decirle una cosa. Yo tenía unos deseos tremendos de conocerla. Por favor, bebita. Yo creo que ya va siendo hora de quedarnos solas. Bueno, yo la verdad que no... ...no sé, no... ...esto no lo entiendo. A ver... ¿Qué les hice yo? ¿Por qué hice cambio así tan de repente conmigo? Si yo más bien no quería que ustedes estuvieran encerradas... ...no sé, más bien sacarla de este... ¡Palomar! Mire, amigo mío... ...si a pesar de todos los problemas que yo tengo... ...voy a bajar... ...a enfrentarme a los problemas de los demás... ...y a recibir malos tratos... ...para eso... ...prefiero estar aquí sola... ...divina en mi penthouse. No, pero es que yo no he dicho lo contrario. Yo sé que usted se siente... ...muy divina... ...en su penthouse. Leave me alone. ¡Ay, Greta! Bueno, mire, vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo tengo una tarjetita... ...que usted puede contactar conmigo... ...de lo que es más o menos de 5 a 8 por ahí... ...y usted me puede llamar. Ahí la tiene. Que se vaya. ¡Sácalo! Óyeme, la verdad, déjeme decirle a usted una cosa. Usted realmente es una persona que aparenta una cosa... ...vaya ahí... ...y en realidad es otra. ¿Dicotiledonia? No entiendo. Óyeme, qué lástima, qué lástima... ...bueno. Pancho... ...¿me puedes dar una tarjeta a mí también? ¿Tú estás bien? Gracias. Yo soy una lenúfal diferente. Hasta luego. ¡Ay, aquí hace falta un hombre! Tú y yo solas aquí nos estamos haciendo a la vida un yogur. Tu delirio de Greta Garbo me tiene ya cansada. ¿Y tu desconfianza hacia todo es algo de ingreso? Bien estafadas que hemos sido. Y robadas, y olvidadas, y burladas. Ese es tu problema. Tú no te has puesto a pensar si tú misma has dado pie a que todo eso suceda. El mecánico del auto. Hace dos años que lo está arreglando. Ya ni me llama. Eso te ha pasado por vaga. El plomero cada vez que viene se roba algo. Ay, porque a ti te gusta hacerte la despistada de la excéntrica. Mi último amante me dejó por una jovencita. Porque siendo más joven exigía menos. Mis amistades no vienen a verme ya. Porque para recibir hay que dar. ¿Acaso tú los llamas? ¿Acaso tú haces un esfuerzo y vas a verlos? Yo no quiero llamar a nadie, ni quiero conocer a nadie. ¿Y por qué tuviste que salir cuando estaba ese muchacho aquí? ¿Eh, perra del hortelano? ¿Por qué no dejaste que por lo menos yo la pasara bien? ¿Por qué tuviste que salir a borrarme con tu imagen deslumbrante? A ver, ¿por qué? No era yo. Era otra. Era la divina modelo la que se imponía. Te juro que estaba delante del espejo y no eran mis manos las que se movían, no. Era como una fuerza que me salía de adentro. Yo me resistía. Pero era más fuerte que yo misma. En el fondo yo lo que quería era regresar a mi cuarto. Y seguía allí, hablando y haciendo tonterías. Fue como si hubiera perdido la conciencia del tiempo. Yo creo que estaba endemoniada. Ah, pero logré imponerme. Sí, sí, lo eché. No lo viste, lo eché de aquí. Porque de repente ese hombre amenazaba con hacer entrar al mundo a esta casa. De repente podía trastornarlo todo. Ya nos estaba trastornando a las dos, reconócelo. Y lo reconozco. Te detesto. Ya te arrepentirás de haberlo botado. Ay, de tan sabia decisión. No podría arrepentirme jamás. Y déjame tranquila porque tú no vas a cambiarme. Claro que no, nadie cambia a nadie. Ay, que alguien venga a salvarme. Está bueno ya con tu frasecita. Mala hija, sí. Bien mala. Y en cuanto arreglen ese asesor me largo. Ojalá lo arreglen mañana mismo. Beba. Sí, divinamita. Sí, divinamita. Ay, qué espléndida la actitud. Qué paz. Qué tranquilidad. Disfruta el amor. Parece que cesó el oleaje. Ya no habrá penetración. De ningún tipo. Joven aviesa. Trae más vino. Creo que mañana amanezco enferma. Ay, lo que me espera mañana. Entonces trae el vino. Ay, ¿pero qué es lo que está pasando? No, no, no. Tú estás inquieta. Deje su mensaje después de que termine la señal. Señora, la llamo para saber si ya arreglaron el asesor. Ay, al fin no se han olvidado de nosotras. Gracias, mi querida Llorona. Ahora solo falta la llamada de mi mejor amigo. Ay, vuelvo a revivir. Y Pancho, ¿será posible que ya tú no te acuerdes de Pancho? Trata de no recordarlo. Mejor estamos aquí, en el cielo infinito de Ancora Piusu. La verdad es que no acabo de entender por qué no te gustarán a ti los profesionales. ¿Sí? Un abogado, un médico o un gerente. Ah, no. Para ti, las reces o las grasas. ¿Tú crees que sea un tipo confiable? A mí nunca me ha fallado la primera impresión. Es tremendo tipo. Pero ya no pondrá mal los pies aquí en este penjado. ¿Tú lo botaste? Sí. Parecía un tipo interesante. Ay, pero hay bebita. Compréndelo. Nosotras no estábamos como para correr riesgos. Pero, ¿por qué no? ¿Acaso no estamos vivas? Dime una cosa, a ver. ¿A ti no te gustaría volver a verlo, digamos, hoy? Bueno, tal vez mañana. No, chica, no. Hoy es el día. Mañana pudiera ser demasiado tarde. Ay, no hay nada más reposante que dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Quisiera hablar con él solo para despejar una incógnita muy perturbadora. ¿Cuál? Parece que la confesión que...